Angangueo es un municipio denominado también como Pueblo Mágico, el cual le da el reconocimiento de que su arquitectura es auténtica y le permite el nombramiento. Gracias a este título, el turismo ha aumentado y logran que aunque el pueblo sea chico, haya más turistas caminando por sus calles en más tiempos del año. El beneficio que ha servido aquí de Pueblo Mágico es que tenemos por ejemplo el Festival de la Mariposa Monarca que acaba de pasar. Son cuatro meses de mariposa, el beneficio dentro de esos cuatro meses que tenemos mariposa, pues es que nos visita mucha gente a pesar de que aquí no es como en Rosario ni en Chincua. Sí viene mucha gente de diferentes países aquí a dar la vuelta en el centro, ver el pueblo y lo que pretendemos es que aparte de minero, pues también se convierte en lo turístico. En la actual administración se ha presentado un proyecto de corredor turístico minero con otros pueblos mágicos de Michoacán como Tlalpujagua y otro perteneciente al Estado de México que es El Oro. Ambos se encuentran a corta distancia y pueden beneficiarlos turísticamente. Pues ahora sí que ya lo expusimos y tenemos un proyecto de lo que es un corredor turístico minero, hermanar El Oro, que de aquí a El Oro se hace una hora, es Estado de México, pero está a ocho kilómetros de Tlalpujagua, que es Pueblo Mágico y Minero. El Oro también es Pueblo Mágico y Minero, Angangayo es Pueblo Mágico y Minero. Uniríamos el pueblo de Ocampo, que estamos a ocho kilómetros, a Oporo, que estamos a quince kilómetros y haríamos ese corredor turístico minero, hermanando todos estos municipios para poder continuar con el corredor turístico minero y que todos los municipios que les estoy nombrando tienen sus propios atractivos turísticos que ofrecerle al turista. Unos a otros nos recomendaríamos y hacer, recordar la historia de la minería y recordar la historia del ferrocarril, porque muchos tuvimos ferrocarril. Las especies que se utilizaban antiguamente como vías para ferrocarriles serían los espacios adaptados para realizar este corredor en beneficio de todos. Desde el Pueblo Mágico de Angangayo, Michoacán, informó para Nuestra Visión, Dana Romero. ¡Gracias!